Chicos, ¿creéis que Mourinho ha sonreído alguna vez en su vida? Cristiano, ¿por qué preguntas eso? Es que si lo piensas es muy triste. A lo mejor no sabe lo que es ser feliz. Yo creo que no le gusta expresar sus emociones, pero en el fondo es una persona feliz. Chicos, se me ha ocurrido una idea. Mourinho, ¿qué demonios queréis? Queremos intentar hacerte reír. ¿Reír yo? ¡Imposible! No me he reído en mi vida. Anda, iros antes de que me enfade. Si no te hacemos reír, hacemos todo lo que tú nos pidas por un mes. Trato hecho. Esto va a ser muy fácil. ¿Por qué el libro de matemáticas estaba triste? Porque tenía demasiados problemas. ¿De verdad esperas que me ría con eso? ¿Cuál es el animal más antiguo? La cebra, porque está en blanco y negro. Chicos, ¿os falta mucho? ¿Qué le dice una iguana a su hermana gemela? Iguanita. De lo único que me voy a reír va a ser de vosotros cuando os vea limpiar mi casa. Chicos, ¿qué hacemos? No sé, es más fuerte de lo que creía. Pensé que se reiría con el chiste de la iguana. Chicos, déjenmelo a mí. Mourinho. ¿Qué? Guardiola es un mediador de colonia. Guau, funcionó. Messi, eres la primera persona que me ha hecho reír en toda mi vida. Deberías dedicarte a la comedia. Lo haces muy bien. Guau, gracias, Mourinho. No me puedo creer que se haya reído con eso y no con mi chiste de la iguana. Deja un like si te ha gustado el video. Suscribiros para más contenido como este. Y darle a la campanita para que no te pierdas ningún episodio. Adiós.